Música Gracias por su amable sintonía, continuamos Un nuevo accidente de tránsito se registró esta mañana en Usulután dejando tres personas gravemente lesionadas Tres personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito Registrado esta mañana en calle que de Usulután conduce a Santiago de María Dos vehículos fueron los involucrados y según tránsito terrestre El hecho se generó por excesiva velocidad Este día, otra vez a la misma hora, por tres días consecutivos Hemos tenido que verificar accidentes de tránsito Lastimosamente, pues tenemos acá en este caso tres personas lesionadas Se nos da un accidente de tránsito sobre carretera que de Usulután conduce a la ciudad de Santiago de María Altura de Colonia El Palmital, Osatlán En este caso el vehículo Placas P682-817 Estamos hablando que es un Kia Picanto, color gris Conducido por el señor Franklin Riquelmer, Solorzano Celaya En momentos que este circulaba de norte a sur Pues al distraerse al conducir No se percata que delante de él otro vehículo disminuye velocidad Y va a impactar en la parte trasera Los casos de accidentes de tránsito se están volviendo frecuentes en las carreteras En este caso, según la inspección realizada, la distracción también fue un factor de lo ocurrido Resultado de este percance tenemos el conductor Franklin Riquelmer, Solorzano Celaya lesionado Y igual dos acompañantes que se conducían a bordo del vehículo junto a él De nombre César Grimaldi Márquez Pereira, de 28 años Y Carlos Roberto Sánchez, de 28 Vale decir que estas personas son originarias de Tecapán Y son empleados, me parece, de la empresa avícola Se dirigían a su trabajo a estas horas de la mañana Cuando usted, amigo televidente, conduzca en carretera Recuerde que su vida está en juego Mantenga la velocidad indicada y asegúrese de revisar su vehículo al salir de casa Con imágenes de Edgar Chávez para TVO Noticias, Nelson Rivera En más información, una persona fue detenida por tráfico ilícito de personas en el barrio San Francisco En el barrio San Francisco de San Miguel, un hombre fue detenido Y fue presentado esta mañana en la delegación policial El cual será procesado por el delito de tráfico ilícito de personas Bueno, ahí se me produjo la detención del señor Luis René Castillo Ramírez De 42 años de edad, originario de San Miguel Por el delito de tráfico ilegal de personas Este es un caso que se dio a finales del año 2015 Donde esta persona, él como se hacía pasar, como coyotes o viajeros, como les conocen Le pidió a la víctima la cantidad de 3.500 dólares para llevarlo a Estados Unidos Digamos, eso es el pago de inicio Porque el viaje en total valía 7.500 Entonces, la víctima por la intención de quererse ir para el país Hizo un préstamo al banco Entonces, hizo un préstamo y hipotecó su casa Este sujeto aseguró a una persona llevarla hasta los Estados Unidos Situación que no fue así Al sentirse ofendida, la víctima interpuso la denuncia ante la policía El camino no logró pasar, fue deportado Regresó y ya esta persona no le respondió con el dinero ni nada Y lo peculiar de este caso es que la víctima estando en México Ya no lo llevaba esta, sino que había otro tipo de persona en México Y allá le exigieron 2.000 dólares más Entonces, esta persona tuvo que refinanciar el dinero Porque lo hizo prestado Y ahora la casa de la señora tiene El banco se la ha quitado Entonces, producto de eso Se le dieron las diligencias, se terminaron Y la Fiscalía, la Unidad de Trata y Tráfico Unidad de Personas de San Salvador Decreta la orden de detención con esta persona Las autoridades policiales piden a la población Que si reconocen a este sujeto Y han sido víctimas de él Se acerquen y realicen la respectiva denuncia Con imágenes de Mártir Albarenga Informó para TVO Noticias, El Mergirón Un incendio fue sofocado por elementos del cuerpo de bomberos en Usulután Bomberos de Usulután recibieron una llamada de emergencia Que en el barrio La Merced Un incendio amenazaba la zona De inmediato se presentaron al lugar para poder sofocarlo Se trataba de un incendio en vivienda En la primera llamada de ayuda Cuando los compañeros verificaron esta situación Pues era una vivienda abandonada Y principalmente ahí se quemó basura Y lo que es maleza en desuso La vivienda pues no presentó ningún problema Debido también que hay que tomar en cuenta Que no estaba habitada Y pues no llegó hasta la propiedad En otro procedimiento Los elementos de la institución Brindaron la atención a una persona Que su carro se había encendido a mitad de la carretera Al parecer por un cortocircuito En el sistema eléctrico de la unidad También se atendió lo que es un incendio en vehículo En barrio Analco, Santa Elena En un microbusito de esos ya un poquito viejos Por decirlo así Este vehículo tomó fuego en la parte principal En lo que es la cabina Quemándose pues quizás el 50% del vehículo Se intervino directamente y eficaz Gracias a eso pues se evitó Que el vehículo se quemara por completo ¿La causa? Pues no se determinaron En el momento pues nosotros realizamos inspección Y cuando no logramos determinar Cuál pudo haber sido la causa Lo damos como no determinado Asimismo el jefe de turno también habló De las sanciones que la Fiscalía General de la República Podría imponer a las personas Que son responsables de incendios En el caso de maleza seca Con imágenes de Edgar Chávez Para TVO Noticias, Nelson Rivera Les compartimos más información El Subinspector de Investigaciones en San Salvador Detalló que en enero se desarrollaron 143 operativos de investigación Dejando como resultado 545 detenciones Con las que se esclarecieron 117 casos Y de estos 63 de homicidio Vamos a una pausa comercial Regresamos en breve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!